el siguiente vídeo es una cortesía de Bécilo Collection bueno señores vamos a hacer todo el paso fino le daremos el campeonato de la trocha y luego tenemos la mejor descendencia y el jefe de razas el hijo de Román se licitaña el maría del trébol el anterior vídeo fue presentado por Bécilo Collection Bécilo Collection Bécilo Collection Bécilo Collection